El Poder de Dios Se mueve a mi favor Cuando estoy orando, cuando estoy pidiendo Él escucha mi voz Cuando Daniel clamó Mi Dios le escuchó Cuando Josué clamaba Iba a la guerra y en él estaba Dios Porque en la oración Dios hace milagros Cuando estoy pidiendo con el corazón Y todo es posible Cuando en las batallas Él va a mi favor Si Él está en mi vida Sé que con su ayuda Seré vencedor Porque en la oración Dios hace milagros Cuando estoy pidiendo con el corazón Y todo es posible Cuando en las batallas Él va a mi favor Si Él está en mi vida Sé que con su ayuda Seré vencedor Cuando Daniel clamó Mi Dios le escuchó Mi Dios le escuchó Cuando Josué clamaba Con su ayuda Con su ayuda Seré vencedor Porque en la oración Dios hace milagros Cuando estoy pidiendo con el corazón Y todo es posible Cuando en las batallas Él va a mi favor Si Él está en mi vida Sé que con su ayuda Seré vencedor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!